Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del curso de Python. Ya sabemos que cuando estamos programando, a veces necesitamos medir distancias rectas. Vamos a dibujar un poco acá. Por ejemplo, distancias rectas que forman parte de rectángulos regulares como estos que ven acá, en este plano. Veamos diferentes áreas de, por ejemplo, una zona comercial. Pero si nos fijamos, todas estas rectas son o verticales o horizontales. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos conocer la diagonal de un área como esta que estamos dibujando acá? Si vemos aquí, se forman dos triángulos rectángulos perfectos. Por eso podemos asignarle a este lado que está acá, supóngase una distancia A, y a este lado que está acá, una distancia B. Estos serían los catetos del triángulo. Si entonces queremos conocer la distancia H, que es una línea diagonal fácilmente, entonces podemos recordar al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras simplemente dice que esta H, que es la hipotenusa, al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos, o de los dos lados, en este caso, con un triángulo rectángulo al cuadrado. Si queremos H, simplemente tenemos que sacar la raíz cuadrada de ambos lados al cuadrado. Vamos a hacer esto ahora en Python. En este caso yo tengo el líder de Python sencillo, pero podemos usar PyCharm, podemos usar PyScripter, que ustedes quieran. De este lado tenemos el shell de Python, y de este lado es donde vamos a hacer nuestro script. Primero vamos a comentar, a importar las dependencias. Vamos a utilizar una librería que se llama MAT, vamos a importar MAT. Ok, ya lo tenemos. Vamos a llamar a uno de los lados del triángulo, que ya acabamos de ver, vamos a colocarle un valor numérico acá. Primero vamos a darle valores numéricos a los dos catetos, a A, le damos este valor, y a B, este valor. Vamos a usar las propiedades de MAT. Aquí vemos, cuando colocamos el punto, se nos despliegan todas las propiedades de la abrillería matemática MAT. Aquí están todas las propiedades. Nosotros vamos a usar la propiedad SQRT, que es la raíz cuadrada de paréntesis, la A, y después colocamos seguidos dos asteriscos, que es el símbolo de exponente, en este caso elevado al cuadrado, más B, y también el exponente en Python. Recuerden esto, en el lenguaje de programación Python, los dos asteriscos elevados. Y aquí tenemos la ecuación. Finalmente, y como lo hemos hecho en el curso, vamos a colocar las salidas. La salida sería entonces la hipotenusa, con un print, y entonces la variable imprimir va a ser H, cerramos el paréntesis, corremos nuestro script. En este caso estoy usando el idl de Python y me pide que le dé nombre al archivo .py. Corremos, y entonces aquí en la izquierda, en el shell, entonces vemos los resultados, 3,6. Tiene lógica porque debe ser mayor que los dos catetos, que eran 2 y de 3. Vamos entonces a explotar a Python. Vamos a hacer un ejemplo hipotético. Ahora, supongan que ahora tenemos un set de datos de muchos valores de A. Vamos a hacer una lista acá, entre corchetes. Colocamos diferentes valores de A y también la misma cantidad de valores de B. Es decir, vamos a calcular muchas veces la hipotenusa y para eso vamos a recorrer estos contenedores, estas dos listas. Vamos a hacerlo con el ciclo for. El ciclo for vamos a usarlo con una sentencia muy particular que nos permite extraer de manera simultánea elementos en dos contenedores, que es zip. Con zip, nosotros con un solo for o con un solo ciclo podemos ir extrayendo de manera paralela o simultánea ambas listas. Vamos a probar acá como catetos y vamos a mandar a imprimir estos pares de valores. Cuando corremos nuestro script, ahora vemos acá a la izquierda cómo están cada lado A con su correspondiente valor de B. Es decir, hemos recorrido de manera simultánea las dos listas. Se van al código. Vamos a borrar este print y aquí en vez de imprimir vamos a calcular la hipotenusa. En este caso copiamos y pegamos y solamente vamos a sustituir A y B por el valor de los catetos que hemos llamado C1 y C2 respectivamente. Corremos y ahí tenemos impreso en cada iteración el valor de H. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero almacenar esto en una lista H que contenga todos los valores? Entonces vamos a inicializar nuestra lista simplemente con H igual y abrimos y cerramos los brackets aquí o los corchetes. Y aquí ya H es una lista, por lo tanto podemos usar el método append para ir agregando en cada iteración los valores de H que debemos cambiarlos por H minúscula para no confundir las variables. Aquí H minúscula y volvemos a correr nuestro script e imprimimos H que es nuestra lista. Aquí están almacenados todos los valores de la hipotenusa. Fíjense cómo ya hemos hecho un cálculo masivo de datos con Python pero ahora vamos aún más a explotar Python. Vamos a Pythonizar nuestro código y en una sola línea tratar de resumir esto que hemos hecho dentro de este ciclo. Para eso vamos a copiar esta línea que dice aquí for con el método zip para que nos extraigan de manera paralela nuestros sets de datos y el cálculo de la hipotenusa lo vamos a hacer acá de una vez en esta misma línea. Recuérdense de abrir y cerrar aquí los brackets o los corchetes. Con eso le estamos diciendo a Python que el resultado lo guarde en una lista y simplemente acá colocamos la ecuación del resultado, el método mat con el método raíz aquí, C1 y C2 y listo. Si corremos nuestro código, fíjense que ahora en una sola línea hemos pitonizado nuestro código, tenemos el valor de H. Hasta acá esta clase, sigan adelante en el curso. ¡Gracias! Gracias.